Igual que cuando una persona pierde la memoria, pierde también el futuro y sus órganos vitales empiezan a fallar. Hoy en nuestro país se recupera la memoria para recuperar el futuro y que los órganos vitales de nuestra democracia funcionen correctamente. Se quiso construir un país sin los demócratas, que dieron los mejores años de su vida luchando por la libertad y que por ello fueron encarcelados, torturadas, asesinados o enviadas al exilio. Nunca más un país sin memoria, porque sin memoria lo que no vamos a tener es futuro. Esta ley llega muy tarde, 45 años tarde, después de la recuperación de la democracia, pero es mejor llegar tarde que nunca. Y vuelvo a pedir perdón desde mi grupo a las víctimas que murieron sin ver que el Estado reparaba su dignidad. Pido perdón también a las familias de las víctimas que se han visto en demasiadas ocasiones que el honor de sus seres queridos no era reparado por el Estado. Y hoy siento, la verdad, tengo que lamentar que las señorías del PP y de Vox me dan vergüenza de lo que representan hoy sus partidos. Sería una fantástica oportunidad, de verdad, ahora mismo para que se alejaran de la dictadura y de sus crímenes, pero su voto anunciado en contra los vuelve a situar como herederos ideológicos del periodo más doloroso de la historia de nuestro país. Y la diferencia entre ustedes y la derecha, lo he dicho muchas veces, la derecha europea, es que la derecha europea es democrática de origen. Y ustedes, pues, no dejan de ser unos partidos fundados por un ministro franquista. Y ustedes, señores de Ciudadanos, de verdad no busquen excusas para no aprobar esta ley. Lo de hoy ha sido realmente vergonzoso y una falta de respeto a las víctimas. Pregúntese usted por qué está hablando de víctimas de primera y de segunda. Y cuando quiera responder le voy a decir que hay una diferencia y es la impunidad de crímenes que no han tenido reparación, que no han tenido investigación y de otros que sí lo han tenido. Y hoy, en el día que estamos, también están ustedes hablando de víctimas de primera y de segunda cuando hablamos de cuando son asesinados hombres blancos o hombres o mujeres negras. Esta democracia de la que gozamos en nuestro país la debemos. Y lo quiero decir, pues, a toda la familia de las víctimas que hace 20 años empezaron a salir a la calle a pedir justicia, memoria, reparación para sus familiares. También hay que agradecérsela al conjunto de la sociedad civil y, en especial, a los movimientos memorialistas por esta labor propositiva que han realizado durante tantos años y también aquí para mejorar este proyecto de ley y con todo su impulso para que sea una realidad. Y, además, también se la debemos, y lo quiero decir, a Blas Infante, a García Lorca, a José Manuel García Caparrón, a Enrique Ruano, a las 13 Rosas, a las que tengo el honor de llevar el nombre de una de ellas, a las personas de la desbandad que huyeron de Málaga, Almería, por esas carreteras bombardeadas por tierra, mar y aire, a los jóvenes del caso Almería, a Cayetano Bolívar, que hoy es el aniversario de su asesinato, a Julián Grimao y a Víctor Díaz Cardier, Arturo Ruiz, a las aceituneras del municipio sevillano de San Juan de la Referaste, José Farromero, María Riaza, Guadalupe Sánchez, Rosario González, Victoria Quintanilla, Leonisa Paradero, a Gabina Isabel Porro, Francisca Porro y Serafina Vela, cuyo delito fue defender a los jornaleros del campo andaluz, y también a Manuel Sánchez, último alcalde republicano de Córdoba, que fue fusilado junto con otros 19 concejales y 60 funcionarios tras el golpe de Estado. A todos ellos y a todas ellas y a todos ellos y todas ellas que no me caben en esta intervención, gracias por vuestra defensa de la democracia y si hoy estamos aquí es gracias a vuestra lucha por la libertad, orgullo, honor, memoria y futuro. Muchas gracias.